No puedes confiar en el gobierno, en nadie. Nos mienten. Nuestros hijos probablemente mueran de cáncer dentro de 20 años. Mi garganta aún está irritada. Me desperté con muy mal dolor de cabeza. Pero soy mayor, puedo aguantar. Pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos... No lo creo. Mi hermano tiene un medidor. Fue a casa y no estaba bien. Se trasladaron. Se fueron a Carolina del Sur. Lo han destrozado. Disculpas. Lo que es triste es nuestra propiedad. Nadie va a querer comprarla porque ahora está estigmatizada. Y eso es simplemente terrible. Pero este es nuestro hogar. No me voy a ir. Los informes oficiales realizados sobre la calidad del aire y del agua en la zona muestran que es seguro regresar al área. Pero los residentes siguen preocupados. Algunos de ellos incluso han abandonado sus hogares. Un experto medioambiental de la Universidad Johns Hopkins empatiza con las preocupaciones de los residentes y urge a realizar controles y exámenes más exhaustivos. La Agencia de Protección Ambiental está ofreciendo datos de muestreo de seguimiento y muestreo estacionario. Los datos de seguimiento provienen de estos monitores portátiles que no están diseñados para medir la calidad del aire en exteriores. También emplean instrumentos para examinar las casas de los residentes y hacerles saber que es seguro regresar. Como experto en medición de la atmósfera yo no me sentiría cómodo con ese nivel de control. Cuando la gente dice que siente olores es porque aún hay químicos presentes en el ambiente que no estaban ahí antes. Según admite la misma EPA haría falta muestreo de aire, es decir, tomar aire en un contenedor inoxidable, enviarlo a un laboratorio y llevar a cabo exámenes mucho más precisos para saber qué químicos están presentes y a qué niveles. Si estuviese en el suelo, en un juguete, en la boca, estaría muy preocupado sobre superficies de interior, especialmente por los niños que lo tocan todo. Sabemos que los niños son más vulnerables a la exposición de químicos. Los químicos pueden acceder a sus cuerpos de muchas formas.